Cuando yo estaba en prisión y solito me entretenía Solito me entretenía Cuando yo estaba en prisiones Conteando los eslabones que mi cadena tenía Cierta de suena no necesito si no lo sabía Ay, 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 pero qué felicidad Ay, 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 pero qué felicidad Ya luna, ya me trajo preso para la ciudad Con griles y con cadenas cautivos y sin libertad Cuando me pare un imán, me pare en un mar Cuando me pare un imán, me pare un imán Cuando la bandera vino y yo era peje del mar Cuando me pare un imán, me pare un imán Ay, de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Es una prenda que adoro Es una prenda que adoro Y por eso lloro y canto Cuando entrabas a la iglesia, te divisó el confesor Te divisó el confesor Cuando entrabas a la iglesia, me defendó tu gloria Y todo junto resglando Se le cayó la custodia, porque temaba de amor Ay, de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Y de mi llorón, que yo de que llorón Que solo por alto puede mi corazón descansar Mi corazón descansar, pero déjame llorar Gracias